y acá viene acá viene jorjito poquito en este vas a participar en este no a pero supone que el que vas a el que vas a ensayar 1200 y desgraciado no pero pues supone que vas a vas a entrenar con el caballo ahorita basan vas a ensayar con el caballo con el que vas a participar es lo que dijo tu papá que ese está bueno pero pues está chilo que tiene mejor paso pues oye pero por qué vas a entrenar el gavilán ahorita por qué vas a entrenar el gavilán ah pero mira siempre se le andan olvidando la escuela desgraciado ahí está jorjito es como va a la escuela sin libreta ni lápiz nada se le vio una escuela el méndigo ¿eh? mmm desgraciado este es el cuadro este es el cuadro son las se supone que son las mismas medidas este es el cuadro con el que van a donde van a participar los caballos y jorjito pues bueno se supone que ahorita viene a practicar el espacio para poder tener la pues si la delicadeza el cuidado no salirse porque uno de los requisitos principales no salirse del cuadro entre otras características entre otros requisitos penalizaciones que le dan si se sale y otras cosas pero que yo no sé entonces viene a practicar ahorita pero no va jorjito no va a participar con el con el gavilán va a participar en otro caballo un caballo muy bonito que estuvo bailando allá en el hipódromo el fresno allá en abulato miren amigos le quiero le quiero mostrar esta carreta ¿a poco no le parece bonita? claro la van a decorar esta carreta se la van a pegar a la fabiola la burrita de jorjito que es precisamente para porque aquí le recuerdo que la cuadra aquí con la cuadra reyes aquí con jorjito reyes también se renta para eventos sociales y esta no sé naranja manzana no sé qué es se la van a pegar a la a la a la baviola para pues se va a se va a rentar para 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 diversión para los niños aquí entonces estas son las bueno esta es la carreta pues que se va a rentar el espacio para las familias las personas que quieran pues un extra pues aquí está claro la van a decorar se la van a pegar a la fabiola ahí para que dé un recorrido por todo por aquí por todo el área de la de la cuadra y yo creo que también por la orilla del canal porque aquí hay un canal está muy bonita el área la verdad que sí así que anda jorjito preparándose y acá está el gavilán el caballo petacón de jorjito chula de caballo aunque si le falta mejorar mucho en el bailable pero lo demás tiene muy bonita rienda este caballo un caballito azteca hermoso caballito la verdad que sí muy buen caballo muy noble aunque por allá en surutato sí no lo podía dominar yo porque andaba con toda la pila y no hombre que bárbaro que ole que se me está acercando qué tal anda con toda la pila ya en surutato ahí está ahí va para arriba ahí va para arriba desgraciado vámonos cuando un caballo va a entrar en acción va a entrar en actividad cuando van a pues van a empezar a bailar cualquier actividad cualquier actividad que le tengan que dar a los caballos obviamente tiene que haber un previo calentamiento en este caso pues bueno ahorita el jorjito va a practicar allá en la tarima para prepararse para el concurso de caballos este próximo domingo una un concurso de exhibición para niños y jorjito pues bueno va a participar con su caballito el el fiel gavilán y ahorita va a entrar en acción va a practicar tiene que siempre darle un un pequeño calentamiento para lo mismo que cualquier deportista para calentar la musculatura las articulaciones para que el caballo no se vaya a lastimar y ahí está jorjito preparando porque ahorita se va a subir a la tarima para practicar allá va jorjito amigos ahorita ya pues es de noche oscurece muy temprano y de temprano se mete el sol y aquí anda jorjito anda anda calentando el caballo acá viene acá viene el bendigo desgraciado me va a atropellar aquí el desgraciado hay un topo ahí darísimo ¿dónde? ahí el topo está una piedra ahí cuidado y ahí lo anda calentando estamos aquí a las afueras por la orilla del canal de aquel de las Cuadra Reyes ahí viene el gavilán desgraciado 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 frenaste antes me indigo ahora después sube a la tarima desgraciado sube a la tarima me indigo allá va jorjito ahora sí se va a subir la tarima vámonos para allá Aquí viene Jorjito Ahora no rayó Anda Jorjito y el gavilán Con toda la pila Así que ahorita anda con todo Aquí en la cuadra Anda calentando Miren los gansos Patos O no sé qué serán Qué bonito de ven ¿Tampoco no? No hombre, aquí encuentran de todo Chivos, borregos, perros, caballos De todo Ah, y ahorita está una perrita australiana Pastora australiana De la raza pastora australiana Una perrita de Jorjito recién parida Con creo que cinco animalitos ¡Jálate, graciado! Jálate, graciado Se va a revelar el caballo Échale por el ojo si quieres ¿Eh? Ah, aguanta, pues aguanta Vamos a echarle un poquito ahí a serrino o algo Porque si no se va a revelar el caballo Aguante Allá está Jorjito Entrenando en la tarima Y esas bolas ¿Para qué sirven esas polainas Que trae ahí el caballo? Son herramientas Para que tenga levantamiento Ábrele Es un caballito azteca Y que ya se entienden ellos muy bien Es el que acompaña a Jorjito En todas las cabalgatas Y ahorita Jorjito pues está Aquí practicando De hecho aquí está la tarima Y más que un poquito se rebaló el caballo Ahorita Ya le tuvimos que echar un poco de tierra Ahí va Solo es un ensayo Y un entrenamiento Para que el caballo Pues bueno Reconozca la pista Como debe de ser Y que la ya se rebaló un poquito Es una tarima de madera Y algo resbalosa Se tiene que estar echando constantemente Un poquito de tierra Para que tenga más agarre Las patas del caballo Desde la cuadra de reyes Amigos En este momento Aquí practicando Está fresco ahorita Y Jorjito ensayando Y nos dejamos venir Ahorita A practicar un rato Ya para esto Jorjito pues ya le dio Un previo calentamiento Al gavilán Un caballito con mucha rienda La verdad que sí Pero sí le falta Mejorar un poquito Algunos cambios De baile Cosa que tendrá que mejorar ahí Camínalo Aquí anda Jorjito Trabajando el tremendo cuco Estaba un poco Ha olvidado el cuco Pero ahorita ya está Retomando actividades otra vez Ahí le traigo rojito En carrilla Ya trabajó con el gavilán Y ahí trae al cuco ahora Un bonito caballo Sin duda El caballo del compa Giovanni El cucón Amigos Acá andamos en la cuadra reyes Estoy de un En la otra área De la misma cuadra Que por cierto Este lugar Lo acaban de De arreglar Muy bonito Que le quedó acá Jorjito Este es un área Exclusivo Para Pues es que más Más que nada Para caballo Acá Porque allá El área El otro área Es el área Para fiestas Y aquí Aquí en este lugar Bueno Cuando llueve Se llena Se llena este Pues este volcán Que se ve aquí Como el cráter ¿No? ¿Qué será? Bueno Este 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 pozo Que está aquí Está verde Ahorita Hay unos patos Aquí se la llevan Ahí está De cortidita La No así marcadita adelante y atrás ahí está que ole, que ole, que tal desgraciado me defiende el mendigo compa ranchero déjate venir para que veas acá como trabaja el ranchero échalo para acá acá está tu caballo Giovanni se puso mejor ahora y el jinetazo que trae arriba desgraciado páralo ya vamos a caminar otra vez páralo no lo bailes no lo bailes no lo bailes No le pegues tanto Pero vas para que das agua, ¿vale? Ya va al descanso el cuco, ya se le trabajó un buen rato Que ya tenía rato que no se le trabajaba Que el cojito lo descuida, pero ya ahorita sí, sí, una buena clasecita se aventó Ahora yo creo que ya, a descansar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!